Eres como el sol, sabes tu razón, tu luz y tal De una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mira que encantas la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguetes en mi vida, juega con mi corazón